Bien. Buenas noches, jóvenes. Hoy iniciamos la tercer fase y la parte final de origen y ciencia del Estado del Derecho conforme la concepción filosófica idealista. Analizaremos en este momento las dos últimas teorías de esta consciente filosófica. Vamos a iniciar con la teoría de la teoría psicológica del derecho de Ravruch y de Rekancet-Siches y esas teorías se analizan de la siguiente forma. Indica Ravruch y Delvesho que el derecho debe de volver a tomar en consideración y de meditar sobre la existencia de un derecho natural de origen divino, de un derecho natural basado en dogmas y principios y la existencia de un derecho racional en la cual debe prevalecer los principios de la justicia, la equidad y la igualdad dentro de las normas escritas que crea el ser humano para regular la conducta dentro de sus sociedades. Que eso de esa naturaleza divina, de ese derecho natural y de ese derecho racional, todo debe basarse en la justicia. Porque lo que es injusticia, dice, será simplemente injusto, aunque tenga revestimiento de una ley. Y las sentencias que emiten los que aplican la ley sobre esa ley injusta y esa injusticia que se comete no es derecho, sino lo contrario a derecho. La teoría psicológica del derecho lo que nos da es una reflexión de que al derecho que crea el hombre a través de las normas jurídicas va impreso lo que es la justicia, la equidad y la igualdad. Están por sus lados en los principios de un derecho natural de carácter divino y que debe ser en forma aplicada racionalmente. Y no extralimitarse en abusos de que aparentando ser una justicia que se aplica y lo que en el fondo es una verdadera injusticia. Aunque esto esté revestido en ley, la injusticia sigue siendo injusticia, no los derechos, sino lo contrario al derecho. Es una meditación a la correcta aplicación de las normas jurídicas con basadas en qué términos, en la justicia y en la igualdad y en la equidad, que son los postulados propios que están dentro del derecho natural. Esto es lo que indica en pocas palabras lo que es la teoría psicológica del derecho. Pasemos a analizar la última teoría psicológica que son del siglo XX y que todavía prevalece sobre el siglo, iniciamos en el siglo XXI. Es la teoría tridimensional del derecho. La teoría tridimensional del derecho es seguida por el tratadista Luis Rencancés Sitges. Esta teoría expone que el derecho es un hecho, es una obra humana estimulada por la conciencia de los hombres, con una forma de carácter normativo y su función del derecho es satisfacer las necesidades y lo intenta realizar de acuerdo con la relación de los valores específicos por el cual fue creado. ¿Qué quiere decir esta teoría tridimensional del derecho? Cuando se dice que el derecho es un hecho, dice que el derecho está basado en la observación concreta de regulación de la conducta de las personas dentro de una sociedad determinada. Que el derecho, dice, está estimulada por esa conciencia de la realidad social, la conciencia de normar las conductas de los seres humanos dentro de una vida social específica y que ese derecho es una obra producida en forma de normativa. El derecho está producido en la estructura de normas jurídicas, de reglas de conducta que tiene que crear el Estado para regular en forma específica las relaciones humanas dentro de la sociedad donde se van a generar los derechos y obligaciones. Esa forma normativa, a través de las normas jurídicas, lo que pretende es satisfacer un acuerdo de valores específicos que en esas normas jurídicas debe deprivar siempre la justicia, la legalidad, el bien común y la certeza jurídica, que son los elementos básicos de la teoría tridimensional. El derecho es una obra creada por el ser humano para regular la conducta del mismo en sociedad que es estructurada en normas normativas para satisfacer sus necesidades y con el propósito de establecer valores específicos como la justicia, la seguridad, el bien común y el bienestar social. Esa es una teoría tridimensional. Realé, el tratadista Miguel Realé, lo estructura en tres principios básicos, que son los siguientes. El primero dice nuevamente que el derecho es un hecho. Es una producción humana, dice. Que es una producción humana que se manifiesta en la relación social dentro de las personas porque es una manifestación de vida. Es decir, que tiene un componente, el derecho siempre va a tener un componente de la realidad social. Porque ¿para quién va dirigida a regular conductas humanas dentro de un conglomerado social? A través de la observación de conductas de hechos que el derecho lo incorpora en normas jurídicas. La segunda, el segundo postulado de Miguel Realé, dice que la forma por la cual es producido el derecho es a través de normas jurídicas, a través de un carácter normativo. Es decir, ese carácter normativo en el cual se estructura el derecho es su elemento formal. Y por último, dice que el derecho es una producción de impresión de valores. Esta impresión de valores tiene un elemento de carácter axiológico. El derecho cuando es creado debe fundamentar valores axiológicos para que esté impresa ahí la manifestación de lo que la sociedad pretende que se regule. Los valores axiológicos son los valores que tiende a realizar el derecho. ¿Cuáles son esos valores axiológicos de la producción del derecho? El derecho debe garantizar a sus ciudadanos bien común, seguridad jurídica y justicia, que son los valores fundamentales axiológicos sobre los cuales se asienta el derecho para su proyección hacia la sociedad y regular la conducta del hombre dentro de determinado conglomerado social. Eso es, en pocas palabras, lo que manifiesta esta teoría tridimensional del derecho. Para concluir, vamos a hacer una síntesis ¿Cuál es el origen del Estado y el Derecho según la concepción idealista? Esta corriente filosófica de pensamiento social indica que el Estado y el Derecho tienen su origen primero de una voluntad divina. Otros establecen que el Estado y el Derecho surgen de la voluntad del pueblo. Otros indican que el Estado y el Derecho surgen de la encarnación de la idea eterna de justicia. Para otros, es la expresión de la conducta de los gobernantes en acciones administrativas y judiciales, es decir, de sus antecedentes y jurisprudencia. Otros indicarán que el Derecho tiene origen en la razón. Otros manifestarán que su origen del Estado y el Derecho es del espíritu popular del pueblo. Otros de experiencias psicológicas. Otros que surgen de la voluntad estatal. Y otros que indican que el Derecho es un hecho que es producto de normativa creada dentro de la sociedad. Si ustedes miran, los filósofos que explican el origen del Estado y el Derecho, cada corriente está prácticamente delimitada en tiempo y espacio sobre lo que se ha creído que es el origen del Estado y el Derecho, conforme la concepción filosófica idealista. Viene de la voluntad divina, dicen que viene prácticamente, algunos dicen que surge de la razón, de la escuela racionalista. Otros dicen que dice del valor justicia. Otros dicen que prácticamente viene de los postulados de un contrato o un pacto saccial, un acuerdo de voluntades, como dice la teoría del contrato social. Otros dicen que es de la experiencia, o sea, de la corriente del empirismo, donde está la escuela histórica del Derecho, como el espíritu popular y la conciencia popular del pueblo. Otros dicen que es de las experiencias, de observaciones concretas, que es el positivismo jurídico. Y otros podrán decir que el Derecho es una ciencia pura, como la teoría pura del Derecho. Y también, como ustedes han dicho, el Derecho surge de vivencias psicológicas. Y otros dicen que el Derecho es un hecho con aspecto de normativa que sirve regular la conducta social con valores específicos concretos. En cada de esos se establece su origen, conforme esta concepción filosófica idealista. Ahora analicemos cuál es la esencia del Estado y el Derecho según la concepción filosófica idealista. La esencia del Estado y el Derecho radica que el Derecho positivo debe cumplir los fines de proporcionarle a la sociedad justicia, seguridad, libertad, igualdad y bien común, a condición que se rijan estos postulados con los principios del Derecho natural de universalidad, cognosibilidad e inmutabilidad que informan al Derecho natural. Repito, según la concepción filosófica idealista, la esencia del Estado del Derecho indica que el Derecho positivo debe de cumplir sus fines de garantizar a la sociedad justicia, seguridad, libertad, igualdad y bien común, a cambio que se riga con los principios de inmutabilidad, cognosibilidad y universalidad que informan al Derecho natural. Y con eso concluimos lo que es el análisis de la concepción filosófica idealista. A continuación, comenzaremos con el estudio del origen del Estado y el Derecho conforme la concepción filosófica materialista. Se acuerdan que la corriente materialista indica que lo primero que surge es la materia, que el espíritu, la conciencia y el pensamiento son producto de la evolución de la materia, quiere decir que lo ubica en un segundo plano. Por lo tanto, la materia, dice, es producto de un reflejo del mundo exterior. De la concepción materialista se desprenden dos vertientes. A saber, uno, el materialismo dialéctico y dos, el materialismo histórico. Repito, las dos vertientes de las cuales surge el materialismo y se manifiesta son, uno, el materialismo dialéctico y dos, el materialismo histórico. Miremos en qué consiste en síntesis el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico se fundamenta en el método científico, en la observación concreta de los hechos a través del análisis y de la investigación para la transformación del conocimiento de la concepción de la realidad social. Este conocimiento de la transformación y de la concepción de la realidad social nos van a llevar al cambio, a su evolución y transformación, que es el reflejo de la dialéctica materialista. En cambio, el materialismo histórico estudia las leyes más generales del desarrollo de la sociedad. Nos marca el camino para el método del conocimiento de la vida de la sociedad y el análisis del estudio de los fenómenos sociales, con el cual se dirige el estudio del progreso social. Quiere decir que el materialismo histórico lo que va a estudiar son las leyes de los más generales que se manifiestan en el desarrollo de la revolución de las sociedades, del estudio de los fenómenos sociales, que nos van a marcar cómo se ha ido desarrollando cada sociedad a través del transcurso del tiempo. Y esto nos va a dar la dirección para buscar la dirección del progreso social de las relaciones de las personas a través de su estudio y análisis histórico. La interpretación del materialismo histórico que Dan, Carlos Marx y Federico Engels indica, estos dos ideólogos efectuaron un análisis de los fenómenos sociales y determinan que las formaciones económicas sociales, es decir, los modelos o sistemas sociales que están dentro de los estados, están condicionados con el desarrollo del avance y evolución de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción que se dan en una sociedad determinada a través de su estudio y del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que hice que para analizar las relaciones sociales de producción, los fenómenos sociales de determinada sociedad en una época y en un lugar determinado debemos de estudiar sus formaciones económicos sociales, es decir, los modelos o modos de producción en el cual se desarrolla cada sociedad en el transcurso del tiempo. Esos sistemas de conducción los van a estipular los tipos de estado y de derecho que han surgido a través de la historia, el de la sociedad, en sus relaciones económicas y sociales predominantes en cada una de estas épocas en las cuales se estudie el materialismo histórico. En este sentido, desde el punto de vista de la concepción filosófica materialista, tanto la aparición del Estado como la aparición del derecho indican que se encuentran íntimamente ligados a la aparición de la propiedad privada sobre los medios de producción y al aparecimiento de la división de la sociedad en clases antagónicas. Repito, según los materialistas históricos y según la concepción materialista, tanto el Estado y el derecho surgen cuando aparece la propiedad privada sobre los medios de producción y cuando aparece la división de la sociedad en clases antagónicas. A través de estos principios los materialistas históricos tratan de explicar el origen del Estado y el derecho con base en la concepción filosófica materialista. Y ellos a cada estadio, cada etapa histórica de la sociedad que ha ido evolucionando, ellos le llaman sistemas económicos o formaciones económicas, sociales. Para otros, en pocas palabras, lo denominan modos de producción. Quiere decir que cuando se puede escuchar sistemas económicos o formaciones económicas, sociales y modos de producción, lo que tratan de ilustrar los materialistas históricos son los periodos históricos del estudio de la sociedad a través del tiempo, a través de etapas económicas que hoy le denominan modos de producción o formaciones económicas, sociales. Pues bien, con base a este análisis, comencemos a analizar estos modos de producción donde nos van a decir en qué momento para los materialistas históricos aparece o surge el Estado y el derecho. El primer modo de producción se denomina modo de producción de la comunidad primitiva. Primitiva, perdón. Y el modo de producción de la comunidad primitiva se basa en varias épocas. La primera época se denomina época del régimen de la manada primitiva. En esta época del régimen de la manada primitiva dice que nuestros antepasados coexistieron en manadas y en hordas. En esta fase histórica de nuestros antepasados el hombre vio esencialmente de la recolección de frutos, raíces y de la casa primitiva. Sus instrumentos de trabajo eran demasiado rudimentarios consistentes en la piedra y el palo. Esto no les permitió asegurar una vida suficiente en su comida. Su vida fue una constante lucha contra las fieras, el frío y el hambre. Y este primer periodo en que nuestros antepasados coexistieron en manadas y en hordas en la cual vivió el ser humano especialmente la recolección de frutos silvestres de raíces de la casa primitiva que sus instrumentos de trabajo eran rudimentarios que consistieron en el palo y de la piedra lo que no les permitió la suficiente comida para existir y en el cual su vida fue una lucha constante entre las fieras, el frío y el hambre a este primer periodo de la humanidad se le conoce con el nombre de infancia del género humano. Con el avance de la horda primitiva el hombre comienza a producir sus medios de sustento y sus instrumentos de producción de trabajo. Una de las conquistas más importantes de esta época del hombre sobre la naturaleza para transformar sus instrumentos de trabajo y sus fuerzas productivas fue el descubrimiento del fuego. Con el descubrimiento del fuego los seres humanos fueron capaces de ir progresando, controlando la naturaleza y produciendo los medios de sustento necesarios para poder sobrevivir. En ese momento de la producción es de la propiedad colectiva sobre los medios de producción. Recuerden, jóvenes, que en el modo de producción de la comunidad de la comunidad primitiva no existió, no existió, repito, propiedad privada. lo que existió en este modo de producción de la comunidad productiva fue la propiedad social colectiva sobre los medios de producción, porque eso sólo servía para satisfacer las necesidades básicas de ese determinado conglomerado social. En lo relativo, jóvenes, a la organización social, la manada primitiva estaba formada por grupos errantes de personas poco numerosos que se unían con la necesidad de alimentos, la defensa común de sus bienes, de los peligros que los rodeaban, el jefe del grupo podría ser indistintamente el hombre o la mujer. Conforme se fueron desarrollando las fuerzas productivas, se incrementa la caza de los animales y la pesca. comienzan a construir sus viviendas, el hombre comienza a elaborar tejidos de fibra vegetal, útiles de piedra más pulmentada y más perfeccionada, siendo un gran avance la aparición de los instrumentos de producción más desarrollados, pero de una manera simple, lo que produce una división natural del trabajo. Esa división natural del trabajo era con arreglo al sexo y a la edad. Los hombres estaban dedicados a la caza y a la pesca y a la fabricación de instrumentos de trabajo y las mujeres y los niños dedicados a la recolección de frutos, cereales y preparar ropa y utensilios de uso de carácter doméstico. en este periodo privó el trabajo colectivo y con el trabajo colectivo se fue reafirmando el progreso de la caza y de la pesca y surge poco a poco la aparición de la agricultura y la ganadería, pero de una forma primitiva. Las producciones de economías colectivas en este periodo de la comunidad primitiva hicieron que la propiedad colectiva de la tierra como la vivienda, como el ganado y la agricultura tuvieran condiciones necesarias para ir avanzando y desarrollando en su proceso de producción, dando lugar posteriormente con este avance a una consolidación de una nueva sociedad más estable y más sólida que se le denomina época del régimen gentilicio de la comunidad primitiva. En la época que es del segundo periodo de la época del régimen gentilicio de la comunidad primitiva, el elemento más importante es el aparecimiento de la GENS. ¿Qué es la GENS? La GENS jóvenes es la célula primaria de la sociedad humana propia del régimen avanzado de la comunidad primitiva. Esta GENS se trata de grupos de individuos unidos por lazos de sangre. el trabajo colectivo y la comunidad de bienes. Repito, la máxima expresión del régimen gentilicio de la segunda etapa del análisis de la comunidad primitiva del régimen gentilicio de la comunidad primitiva se denomina GENS que es una GENS la GENS jóvenes es una célula primaria de la sociedad humana propia del régimen avanzado de la comunidad primitiva se caracteriza por grupos de individuos unidos por lazos de sangre el trabajo colectivo y la comunidad de bienes estos grupos de individuos que formaban la GENS no excedía más de 100 personas o 100 seres humanos que conformaban una GENS porque los unía primordialmente una línea de parentesco por sangre una definición de un trabajo colectivo para ellos y un afán de necesidades que era a través de comunidad de bienes y a esto se le denomina GENS conforme el tiempo varias GENS que se unieron fueron conformando lo que se denomina tribu quiere decir que a unirse varias GENS varias células primarias de la sociedad humana de la comunidad primitiva varias células primarias de la comunidad primitiva que son las GENS dieron lugar al surgimiento de la tribu y que es una tribu es la forma superior de la organización de la comunidad primitiva recuerden que la tribu es la forma superior de organización de la comunidad primitiva que lo constituían varias formaciones de GENS dieron lugar a la tribu en lo relativo jóvenes a la reproducción humana cuando surge la GENS desaparece totalmente el incesto en su primera fase antes de que desapareciera el incesto la mujer ocupaba una posición dominante en lo que corresponde a las condiciones materiales del parentesco o sea del control de la comunidad y en esa época primaria el parentesco se establecía en línea materna es decir en este periodo primario surge lo que se denomina patear matearcado porque el parentesco de descendencia lo fijaba la madre porque era la línea materna con el paso del desarrollo de la agricultura de asada a una etapa mejor de la agricultura de arada de la domesticación de animales el surgimiento de la agricultura y el empleo de ganado de fuerza a través del tiro para producir la tierra y ararla se da prácticamente el surgimiento de la separación de las tribus pastoras y de las tribus agricultoras las tribus pastoras las que se dedicaron a la crianza de ganado y las tribus agricultoras las que se dedicaban a explotar y al cultivo de la tierra y estos derivados que se producían de la agricultura y de la ganadería dieron en consecuencia la primera gran división social del trabajo en lo cual se establece repito las tribus pastoras y las tribus agricultoras este avance de la primera división social del trabajo trajo como consecuencia lógica el desarrollo de las fuerzas productivas que permitió a cada familia comenzar a tener una economía de carácter independiente el hombre desempeña un papel preponderante pues al amaestrar y cuidar los animales a través de la ganadería y alabrar la tierra a través de la agricultura pasa a ser una actividad propia del hombre desplazando a la mujer el varón se convierte en jefe único de la comunidad gentilicia y a comitirse en jefe único de la comunidad gentilicia el parentesco se establece por la línea paterna surgiendo el patriarcado que es lo que existe hasta nuestros días con el surgimiento del patriarcado se va conformando el trabajo de la familia patriarcal en el campo con el cultivo de la tierra y con el cuidado del ganado y no precisó ya esto una propiedad comunal porque ya se había una división de trabajo de ganaderos de tribus pastoras y de tribus agricultoras los instrumentos de trabajo comienzan a desarrollarse y comienzan a producirse intercambio y truques de lo que producía las tribus pastoras con las tribus agricultoras comienzan a existir excedentes sobre los medios de producción que los comienza a acaparar la familia patriarcal y comienza a surgir ciertos resabios de una propiedad privada y a una propiedad comunal porque el patriarcal se convierte en dueño de los excedentes y dueño de toda esa producción excedente con la cual la comercializaba esta aparición de la familia patriarcal fue basándose en la propiedad privada del ganado de la agricultura y los instrumentos de producción que se elaboraron la familia patriarcal se asó amenazadora contra las genes propiciándose guerras entre sí y la familia patriarcal al atacar las genes que eran grupos minoritarios desposeían de sus medios de producción y adicionalmente a la gente que conquistaban las fueron esclavizando las familias patriarcales propiciándose de esta forma la desintegración del régimen gentilicio de la comunidad primitiva y gestándose un nuevo modo de producción el modo de producción esclavista de tal manera que los materialistas históricos indican y se puede corregir conforme la concepción filosófica materialista que el estado de derecho aparece al final del régimen de la comunidad primitiva en donde se consolidó el esclavismo siendo el estado el aparato de la dictadura de unas clases dominantes sobre la otra y el derecho de la voluntad de la clase dominante elegida en ley con base a estos principios he indicado los materialistas concuerdan y la concepción filosófica materialista indica que el origen y el estado del derecho surgen uno con la desintegración del régimen gentilicio de la comunidad primitiva dos con el aparecimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción y tres con la división de la sociedad en clases antagónicas reitero conforme la concepción filosófica materialista el estado del derecho surge y se origina uno con la desintegración del régimen gentilicio de la comunidad primitiva dos con el aparecimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción y tres con la división de la sociedad en clases antagónicas y aquí terminamos con la comunidad primitiva y al surgir esto aparece el segundo modo de producción que se denomina el esclavismo en el esclavismo con el crecimiento de las fuerzas productivas el desarrollo de la primera gran división social del trabajo que van unidos al aparecimiento de los instrumentos de hierro nuevas formas de enseres domésticos de hierro arada de hierro espadas estribos a esta época en lo que se elaboraron los instrumentos de hierro se le denomina edad de hierro en esta edad de hierro aparecen las masas de esclavos carentes de todo derecho porque los esclavos eran considerados como objetos o cosas no como seres humanos y esto requirió de normas que fijara una situación de poder a favor de los esclavistas y esta forma de adjudicar el poder a favor de los esclavistas comienza a formarse el derecho en su forma primaria el estado de esclavistas crea la policía el ejército los tribunales y jueces para consolidar su poder a través del estado y del derecho en su forma de expresión primaria como lo que conforme lo que he indicado se indica que constituye el esclavismo la primera forma de organización política de la sociedad repito el esclavismo es la primera forma de organización política de la sociedad pues en él se consolida el estado y el derecho producto del aparecimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción y producto de la división de la sociedad en clases antagónicas los principales rasgos característicos del esclavismo son uno la protección de la propiedad de los esclavistas sobre los esclavos y de la propiedad de la tierra como el de los medios de producción dos el trabajo forzado de los esclavos para el enriquecimiento de los esclavistas así como la consolidación y la dependencia de los trabajadores libres con respecto a la clase dominante la clase esclavista y en este modo de producción esclavista existe una abierta represión militar del estado y los esclavistas contra esclavos y trabajadores libres esto se puede manifestar que prácticamente es en pocas palabras la descripción del modo de producción esclavista con el surgimiento de los movimientos de esclavos reclamando derechos como personas como seres humanos con la consolidación de una corriente del derecho y es el cristianismo el surgimiento del derecho natural cristiano y prácticamente el final y la destrucción del imperio romano de occidente y del imperio romano de oriente fueron dando lugar a esto al surgimiento de un tercer modo de producción el modo de producción feudalista o régimen feudal para otro llamado feudalismo el feudalismo surge a finales del régimen esclavista y el régimen esclavista a finales cuando surge el feudalismo comienza a incorporar al esclavo a la tierra confiriéndole ciertos derechos convirtiéndolos lentamente en campesinos siervos o siervos de la gleba porque los esclavos comienzan a tener sus derechos a través de los nuevos dueños que eran los señores feudales los convierten siempre adscritos a la tierra como campesinos siervos que se denominó también siervos de la gleba las clases dominantes las clases sociales de esta época del feudalismo son uno la clase dominante la clase dominante está conformada por la nobleza representada por el señor feudal el clero los príncipes los duques y los patricios y la clase dominada está integrada y conformada por los siervos de la gleba o sea los campesinos siervos adscritos a la tierra que en una época fueron esclavos y también existió una clase media que estaba conformada por comerciantes artesanos y oficiales en el modo de producción feudalista la iglesia toma un papel preponderante en la conciliación de este sistema feudal la iglesia con sus tribunales denominados de la santa inquisición constituyó en este régimen uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se erigió el feudalismo fue una verdadera fuerza la iglesia que ayudó a supeditar a los siervos de la gleba la iglesia tuvo un poder ideológico absoluto que dominó muchos sectores jóvenes de la sociedad feudal estando subordinados a la iglesia la ciencia la instrucción la moral las relaciones familiares y la iglesia poseió grandes riquezas materiales que disfrutó en muchas ocasiones el poder de los señores feudales seglares o sea que la iglesia colocaba y quitaba señores feudales colocaba y quitaba redes por el poder económico ideológico absoluto que tuvo sobre la sociedad en esa época este modo de producción feudalista duró 15 siglos de nuestra era la renta en el modo de producción feudalista en su primera fase se fue constituida en especie y consistía en que el siervo de la gleba le entregaba a cambio al señor feudal de permitirle trabajar determinada parcela de la tierra otorgada al siervo de la gleba al señor feudal parte de la mitad de su producción en especie y la otra mitad era únicamente para subsistencia de los siervos de la gleba pero aún más en los siervos de la gleba tendrían que trabajarles adicionalmente las tierras que eran propiamente de los señores feudales seglares en la la segunda parte aparece la renta en dinero esto surge a final del régimen feudal y esta renta en dinero era la cantidad de dinero que el siervo pagaba en tributo al rey o al señor feudal los principios que inspiran al feudalismo son los siguientes uno consolidación de la propiedad feudal sobre la tierra dos consolidación de la propiedad privada sobre los instrumentos y medios de producción y tres el siervo de la gleba permanece adscrito a la tierra cuáles fueron las funciones del estado feudal en esa época las funciones del estado feudal en esa época fueron las siguientes uno consolidar y defender la propiedad feudal sobre la propiedad parcial sobre los siervos de la gleba que eran considerados como parte de la tierra de la propiedad privada sobre los medios de producción la función del estado feudal fue obligar a los siervos a trabajar la mayor parte del tiempo a los señores feudales la tierra más el tributo personal que tenían que trabajar pagar los siervos de la gleba en su inicio ya sea en especie o en dinero y una función del estado feudal dentro de ese sistema fue existió una abierta represión militar y terrorista de las acciones y masas que se sublevaron contra el régimen feudalista esto es una descripción de lo que podemos manifestar del modo de producción feudalista como este tema lo vamos a derivir en dos partes del materialismo de la concepción filosófica de origen y ciencia del estado del derecho en la próxima clase del día lunes terminaremos con la segunda parte de esta concepción filosófica este video siempre se subirá a través de la plataforma google clarrón de esta clase y a través del enlace de whatsapp de la sección de que ustedes tienen para el curso de introducción al derecho en esta fase continuamos en este momento con el tema de preguntas y dudas que ustedes puedan tener sobre lo que hemos analizado en esta clase virtual jóvenes estamos a sus órdenes licenciado disculpe fíjese que yo no lo entendí a lo de el estudio de la sociedad de perdón por favor me podrían hacer disculpen lo podrían hacer por escrito porque lo que pasa que estoy utilizando un micrófono y ustedes lo están viendo que no es micrófono con audífonos porque si lo abro abro rebota el sonido y le va a cuestionar una molestia a ustedes incluso nos perjudican el aspecto de grabación con el abuso les permitiría si me hacen las preguntas por escrito para verlas aquí en mi pantalla poderlas responder por favor María Gabriela dice que era la santa inquisición la santa inquisición fueron tribunales esclesiásticos que crió la iglesia dentro del modo de producción feudalista que era para perseguir castigar prácticamente eliminar aquellas personas que se oponían al que fueran contrarias al pensamiento absolutista de la iglesia de la inmutabilidad de la naturaleza del estado y del derecho y todo aquel que se opusiera en el conocimiento y en principios si no se retractaba era sentenciado a morir a través de diferentes medios de tortura que podía ser el consumo de un veneno morir morir quemados a través de morir lapidados u otra forma de tortura para eliminarles prácticamente sacarlos de ese pensamiento contrario a la posibilidad puesto a la iglesia la época de la época del matriarcado surge en su primer fase cuando la mujer tiene el control del sustento del grupo social de la familia o sea que la mujer tenía el control de llevar alimentos y sustentos a todos los integrantes de ese grupo social que estaba dentro de la manada primitiva porque daba la forma de vida y sustento para los demás entonces al tener el control de la recolección de los alimentos la mujer establece el mando y el control absoluto de ese grupo social entonces la línea de parentesco se daba a través de la madre y ese periodo se llama matriarcado porque el parentesco por sangre lo determinaba la mujer o sea la madre porque tenía el control absoluto de la comunidad por tener el control del sustento de la alimentación del grupo social la genes la genes es una célula célula es un grupo primario humano una célula primaria humana era la célula primaria propia del régimen avanzado de la comunidad primitiva en qué se caracterizaba esa genes se caracterizaba por lazos de parentesco de sangre que eran comuns con ese grupo humano social lo determinaba la comunidad colectiva y la producción de viernes eso era lo que integraba una genes era una línea de parentesco de sangre que era conformada aproximadamente con grupos de aproximadamente 100 personas ellos conformaban una genes ¿no? ¿cómo surge el derecho según el materialismo histórico y según la concepción filosófica materialista? repito el estado del derecho conforme la concepción filosófica materialista materialista surge o aparece uno con la desintegración del régimen gentilicio de la comunidad primitiva dos con la aparición de la propiedad privada sobre los medios de producción y tres con el aparecimiento de la división social en clases antagónicas ahí surge el estado y el derecho la época del régimen gentilicio de la comunidad primitiva es cuando el trabajo colectivo comienza a desarrollarse a través del implemento del avance y desarrollo de los instrumentos de trabajo y los instrumentos de producción el desarrollo de las fuerzas productivas producen la comunidad colectiva de bienes dando un avance a una segunda etapa de desarrollo de la comunidad primitiva que se llama se denomina régimen gentilicio de la comunidad primitiva el régimen gentilicio de la comunidad primitiva su máxima expresión es la genz la genz es la célula primaria propia del régimen avanzado de la comunidad primitiva que se caracteriza por grupos de personas unidos por lazos de sangre el trabajo colectivo y la comunidad de bienes esto es lo que se llama régimen gentilicio de la comunidad primitiva y su máxima expresión se denomina genz el materialismo dialéctico se fundamenta en el método científico no sé si ustedes ya vieron en teoría de la investigación el método científico el método científico sirve para demostrar hechos concretos a través de la observación del análisis del análisis de la comprobación y verificación de cosas que puedan ser demostrables a través de la práctica social la dialéctica materialista lo que indica es que para dar el conocimiento del progreso del conocimiento social debemos basarlos en hechos concretos demostrables y verificables a través del análisis de la observación y esto nos va a indicar el cambio la transformación y la evolución del pensamiento social que es propio del pensamiento de la dialéctica materialista eso constituye el método se llama el materialismo dialéctico una falta no una falta no meritada muchas veces la muerte en la instrucción de la santa inquisición lo que determinaba la aplicación de la santa inquisición era que usted fuera contrario a los principios y postulados de la iglesia con su pensamiento ideológico que usted fuera contrario al conocimiento que la iglesia daba como ciencia en esa época y que usted fuera prácticamente una persona peligrosa quisiera cambiar el pensamiento de los demás como de lo que la iglesia como inmutablemente había establecido a través de sus principios y dogmas todo aquel que se oponía y que era prácticamente un pensamiento nuevo que podía afectar y cambiar el pensamiento del ser humano como lo hizo Nicolás Copérnico como lo hizo Galileo Galilei y como lo hizo Leonardo Da Vinci estas personas dieron un cambio radical al pensamiento de la inmutabilidad del derecho del conocimiento y la ciencia pero algunos por ejemplo Galileo Galilei y Nicolás Copérnico fueron objeto de muerte a través de los tribunales de la Santa Inquisición porque consideraron que sus conocimientos y sus pensamientos eran herejías que eran producto diabólico creados por el diablo porque la iglesia lo consideraba opuesto a su pensamiento ideológico si era un atentado contra el pensamiento que la iglesia establecía si podía ser objeto de sentencia a través de un tribunal de la Santa Inquisición y lógicamente los que no se sometían al cristianismo como le pasó a los judíos la teoría tridimensional del derecho indica que el derecho es un hecho es una producción humana el derecho indica que es parte de la conciencia estimulada del pensamiento de la sociedad el derecho tiene forma normativa porque el derecho está creado a través de normas jurídicas las normas jurídicas son creadas por el Estado para regular la conducta del hombre en sociedad para generar derechos y obligaciones y esta normativa jurídica tiene como fin fundamental estipular valores específicos los valores específicos que tiende a regular el derecho que son sus principios asesorológicos son bien común seguridad jurídica y justicia porque el derecho es un producto humano que va a regular la vida social del hombre en sociedad pero elaboradas por el Estado eso consiste en la teoría tridimensional del derecho no es Estado materialista compañero es concepción filosófica materialista Estado materialista sería prácticamente si se quiere que le hable la Unión Soviética o de Rusia quiere que le hable de Cuba estos son Estados materialistas es concepción filosófica materialista la concepción filosófica materialista indica que lo primero que surge es la materia que el espíritu la conciencia y el pensamiento son producto de la evolución de la materia y la materia se manifiesta en forma exterior las dos vertientes que conforman la concepción materialista son el materialismo dialéctico y el materialismo histórico eso es concepción no Estado materialista la gente eran grupos de seres humanos eran grupos familiares porque estaban unidos por lazos de parentesco en común si eran familias gente el patriarcado surge jóvenes cuando el hombre toma control sobre la crianza de animales surge la ganadería el hombre toma control sobre el cultivo de la tierra surge la agricultura y toma el control absoluto de la producción de los medios de producción desplazando a la mujer como jefe jefe de la familia y al tener ese control económico y desplazarla a la mujer como jefe de la familia el hombre toma papel importante y desplaza a la misma a la mujer creándose el patriarcado o sea que la línea de parentesco la establece el padre el varón como patriarca por eso se llama patriarcado a través de esa fecha hasta esa fecha hasta hoy entonces el apellido lo otorga el padre sobre su descendencia porque es el patriarcado en la GES no se permitió el incesto cuando aparece en la GES desaparece el incesto el incesto surgió en su fase primaria cuando la mujer tuvo el control absoluto sobre la comunidad primitiva porque era que daba sustento y alimentación a los varones de la familia entonces ella establecía la línea de parentesco pero fue el incesto se dio en la primera fase en la fase del matriarcado no las tribus ya no en las tribus ya no hubo incesto porque las tribus fueron la unión de varias gentes y recuérdense que ahí ya comienza a surgir el jefe de familia el patriarca que era el que estipulaba la línea de parentesco en la tribu ya no había incesto el incesto se originó en la primera fase de la comunidad primitiva cuando surge del matriarcado no la antigua roma surge en el modo de producción esclavista jóvenes la gente fue en la comunidad primitiva en la comunidad primitiva no existió todavía la antigua roma la antigua roma se da se manifiesta en el modo de producción esclavista alguna otra duda jóvenes el feudalismo bueno se lo voy a sintetizar el feudalismo el feudalismo surge a finales del régimen de producción esclavista cuando se da la revuelta de esclavos y de plebeos en contra del modo de producción esclavista entonces a través del modo de producción esclavista el esclavista comienza a tener una nueva visión le da ciertos derechos a los esclavos como personas pero los adhiere a la tierra convirtiéndolos el esclavo se convierte en señor feudal y los esclavos se convierten en campesinos siervos adscritos a la tierra uno de los elementos fundamentales del esclavismo fue la protección de la propiedad privada sobre los medios de producción de la tierra y de la explotación de los campesinos siervos o siervos de la gleba adscritos al modo de producción feudal las clases sociales dominantes en el modo de producción feudalista son el clero la clase la nobleza conformada por los señores feudales el clero los príncipes los duques y los patricios que conformaron la clase dominante la clase dominada se denominaba recibe el nombre de siervos de la gleba o campesinos siervos adscritos de la tierra y existía una clase media integrada por comer comerciantes por oficiales y por mercaderes adicionalmente pero también en el feudalismo imperó la iglesia como poder absoluto omnipotente porque la iglesia sirvió para fundamentar los pilares a los cuales se dirigió el feudalismo la iglesia tuvo un poder ideológico total que superitó los controles del poder del estado y del pensamiento de la sociedad estaba controlada la educación la moral la religión estaba controlada también las relaciones familiares y la iglesia tuvo un poder material tan absoluto de económico que controló y quitó el poder a los señores feudales tuvo la facultad de quitar y poner reyes y señores feudales y uno de los mecanismos de fuerza que utilizó la iglesia para supeditar a la sociedad en esos tiempos fue la creación de los tribunales de la santa inquisición este modo de producción duró quince siglos de nuestra era que todo también la etapa en que privó el derecho natural cristiano no varias gens formaron una tribu o sea varios grupos de gens de grupos de personas unidas por lazos de sangre de parentesco con comunidades de bienes y servicios y de intereses esas gens usted sume varias gens integraron una tribu o sea gens la gente eran grupos familiares pero ahí en ese tiempo se le denominó gens pero según varias gens dieron lugar al surgimiento de lo que se conoce como tribu si para que el esclavista no perdiera sus derechos como cualquier político y cualquier persona comenzó a decir bueno demos los derechos y demos un derecho poco de tierra y explotémoslo ahí comienza el feudalismo o sea el señor el esclavista se convierte posteriormente en el señor feudal en el modo de producción feudalista al revés compañera Keyla Sabeleta gens más gens igual tribu si me pudo tribu igual gens bueno de su pensamiento así funciona está bien pero yo le pondría gens más gens igual tribu ahí le quedaría mejor el pensamiento para que lo coordine mejor para Kevin Sabal Kevin Sabaleta por favor ahí está alguna otra duda jóvenes muy bien entonces si no hay más preguntas jóvenes concluimos esta jornada este día les deseo una feliz noche y los vemos el próximo día lunes con la finalización de la segunda parte de origen y ciencia del estado de derecho conforme la concepción filosófica materialista feliz noche jóvenes hasta pronto pasen la bien pasen la bien